Hola que tal a todos Kofis y bienvenidos una vez más a Yandere Simulator 1980 Mod Y si Kofis me voy a comer este pan apenas termine de grabar este video, lo siento Y si, yo sé que hace bastante tiempo que no traigo este mod Pero sucedieron dos cosas La primera es que este mod tengo que grabar todos los capítulos seguidos Porque el juego no me permite saltar de rival en rival y no me permite guardar el progreso Es decir, que cada vez que debo de grabar uno de estos videos Tengo que volver a eliminar a todos los rivales desde el inicio Por lo cual es un poco difícil hacerlo y esto me cuesta algo de tiempo La segunda razón es que mi equipo anterior murió Dejó de funcionar, tuve que cambiar de equipo Y en ese equipo pues tenía todos los mods Todo lo programado para ese juego Así que nuevamente lo he tenido que volver a descargar, instalar y todo lo que ustedes ya saben Pero no es problema, ya lo tenemos aquí Y vamos a continuar para finalizar todos los secretos que tiene escondido este mod Sí, aún hay más Son seis finales en total y solo desbloqueamos dos finales Pero antes de empezar este video quiero darle la bienvenida a los siguientes nuevos suscriptores Y recuerda que si no estás suscrito al canal te invito a hacerlo Es demasiado sencillo, solo tienes que pulsar el botón que dice suscribirse Y con eso listo, estarás suscrito a este maravilloso canal Y no te perderás ni uno solo de los videos que subo a diario Y si te suscribes Kofi, no se comerá este pan Creo Bien, no se diga nada más y empecemos nuevamente en Yandere Simulator 1980 Mod Hola mis queridos compañeros de 1980 que siempre me traban este juego De verdad, incluso aunque mi computadora es mejor Los FPS siguen a 8 a 9 O sea, es por la cantidad inmensa de personajes que tenemos que aquí Es por eso que lo corre lento ¿Dónde está mi Budo Masuta? O Segai Masuta O como se... Es un Masuta Mi bigote es Masuta, aquí está Seguimos con la saga del mundo alterno Y sabemos que para esto tenemos que viajar Utilizando a este personaje Y la única forma es apretar cero cerca de ella Si hacemos todo correcto Vemos este nuevo Loadi Y estaremos en una silla frente a esta tipa Y con eso hemos viajado y se ha crasheado el juego No, se crasheó el juego, ¿por qué? Nuestro siguiente objetivo a eliminar es la maestra Si recordaremos, en el mundo principal fue bastante fácil Solo tuvimos que empujarla de la azotea y listo No hicimos nada más No tenemos que hablar con otros estudiantes ni nada por el estilo Vamos a ver en esta nueva dimensión que cosas cambian Espero no sea mucho Quiero eliminar a la maestra relativamente igual de rápido Vamos a ver La maestra sigue estando en el piso de arriba Y aquí Midori Gurin le está tomando una selfie a la de la guitarra Ah no, esta no es Midori Gurin Es cierto Aquí no hay Midori Gurin y esta no tiene guitarra Esta tiene una espada Joder Bien, aquí está la maestra Vamos a ver si la tenemos que eliminar de igual de fácil que la última vez Dice, ya saben que las letras se van demasiado rápido No entiendo por qué Genial, no entiendo Ahora no sé nada del diálogo de lo que dijo Ah bueno Creo que decía algo que en retrospectiva Que esto ya lo había hecho antes Pero sí La volvemos a eliminar así de fácil Y ya estuvo ¿Ya? ¿La hemos eliminado de verdad? Sí, la eliminamos nuevamente igual de fácil Wow, en esta dimensión o en la que sea Eliminar a la maestra es demasiado sencillo Ahora tenemos que eliminar a Kiana Haruka La posible madre o tía o familiar de Kokona Haruka Alias la chichona Vamos a ver Esta estaba siempre en algún salón No sé si está en alguno No, no está aquí Vamos a ver Bueno, es que cambian de apariencia Puede ser que ahora tenga el pelo largo No, no es esta Ella tenía el pelo corto Y lo tenía muy bien acomodadito Ahora no sabemos cómo es Dios, qué fácil fue eliminar a la maestra Kofis, de verdad Pero bien, ahora vamos a eliminar A Kiana Haruka Ahí está, ahí está La última ocasión Con Kiana Hicimos Que la expulsaran En esta dimensión No sé qué vaya a pasar Pero antes de eso ¿Qué le pasa a este personaje? ¿Por qué no tiene pelo? ¿Viste los videos de Kofi Y por eso te quedaste calvo? Bueno Vamos a ver Observar a Kiana Y no voy a apretar nada Para las letras La última vez Dice que la expulsaran ¿Ven? Desaparecieron las letras Luego, luego Kofis Así no puedo leer nada Ni siquiera me entero Este Necesito manejarlo Algo de Cooking Club Necesito envenenarla Claro Es perfecto Sí Vamos a eliminar Vamos a envenenar la comida Que va a ser Kiana ¿Para qué? No lo sé Pero este es nuestro siguiente propósito en la vida Entonces Aquí estamos Envenenar comida Envenenar comida Contigo ¿No? Contigo Aquí está Sí Presiona K para hacer algo de comida Hey Ryori ¿Está bien si hago un poco de comida? Las letras Desaparecen Claro Haz lo que necesites Pues claro Voy a hacer comida envenenada Para nuestra querida Miren aquella posando Miren aquella Alright Ya hice la comida envenenada Ahora tengo que invitar a Kiana Bien Perfecto Pues vamos a invitar a nuestra amiga Kiana ¿Quién está detrás de esta puerta? A ver Lo voy a ayudar Voy a hacer un arma caritativa Listo Ya puedes caminar normalmente amigo Dios Deberían de agradecerme O sea Sí Mato personas Pero le ayudo a la gente A que pueda atravesar las puertas ¿Me entienden? Soy algo así como Como doble karma Hola Kiana Ven Vamos a comer algo envenenado Hey Kiana ¿Puedo hablar contigo un segundo? Claro Porque todas deciden hablar conmigo un segundo Este Entonces ¿De qué es lo que quieres hablar? Bien Pues mira Hice una comida bien rica Mira Me estaba preguntando Si quieres comer conmigo En el lunchtime He escuchado ¿Qué haces? Este De estos Este Cosas de pulpitos Y que te quedan bien ricos Sí Este Nunca había dado oportunidad A los Octodog Oh bien Perfecto Pues vamos a comer Ay a comer Coffee Lo que tanto hemos esperado En estos días Vamos Come amiga Engorda Engorda Y vuelve ¿Qué le está pasando ¿Qué le está pasando? A mi cuello Coffees ¿Qué le está pasando? ¿Qué le está pasando? ¿Qué le está...? ¿Qué le está...? ¿Qué es esto? Coffees Dios mío Aquellas se están venenando Y a mi El cuello Me está girando 180 grados 360 Dios No puedo con esto Se ha eliminado Dios Vean cómo le quedó la boca A ver si se puede Esperen Esperen Dios Esto fue No se le ve el pelo Claro Digo no se ve el cuerpo A ver Esperen 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 Es que porque Ahí Vean cómo se ve la boca Coffees Dios mío Qué agresivo es este mod Ni Yander Podría ser esto Pero a todos les vale Les vale que su compañera Esté muerta Ahí en el piso Vean Esta no dice nada La puede estar viendo Una y otra vez Y no dirá nada Igual a la maestra Acá está la maestra Allá está la otra El otro está en el baño Dios Qué pelo tan extravagante Tiene este tipo Sin duda La dimensión alterna Es la mejor Miren estas zorras Hablando con mi senpai Qué les pasa Malditas desgraciadas Quién les dio la oportunidad De hablar con él Así de fácil Bueno En teoría Si en esta dimensión Eliminamos A la madre de Kokona Es decir Que en el juego actual No tendríamos a Kokona No existiría nadie Con tremendos pechos Perdón Con tremendas coletas Sí De rodillo Sí Pero recordemos Que esto es la dimensión alterna Así que No pasa nada Incluso no pasa nada Si la piso Y una otra vez O sea Nadie dirá nada Si piso el cadáver De alguien Aunque yo Aunque yo me sigo preguntando Kofis Si este personaje misterioso Influirá en algo En la historia En este método alterno Porque recordemos Que en este mundo alterno También Aparte de eliminar A las rivales Tenemos que encontrar A los espíritus perdidos Los cuales La verdad No sé dónde estén Y algo Me da mala grima Con estos espíritus Con los espíritus perdidos Desbloquearemos Uno de los seis finales Pero la verdad No sé dónde estén Creo que son secretos Y los puedes hacer Incluso Antes De terminarte Este mod Así que espero buscarlos Espero encontrarlos Para así traerles Todo En relación A este mod Que desde mi punto de vista Es el mejor mod De Yandere Simulator Que hasta el momento Se ha hecho Y miren Nuevamente El alma caritativa De Kofi Va a ser Va a cerrar la puerta Vean Ah perdón Esperen Ahora yo me quedé encerrado Puedes pasar amigo Oh Dios Ah si ya Ya puede pasar Vean Soy genial Yo soy muy buena persona Y bueno Kofi Regreso épico Del super mod De 1980 Espero sea de su agrado Y espero me apoyen Muchísimo Con un like Porque con sus likes Sé de antemano Que ustedes quieren Más de este maravilloso mod Así que Solo pido mil likes Y de inmediato Pero lo que se dice De inmediato El día de mañana Traeré el siguiente capítulo De este mod Un like Es un de inmediato Para Kofi Pero bien Antes de finalizar este video Quiero mandarle Un enorme saludo A las siguientes personas Angie loca Kawaii arigato Susana gamer army Masako ramirez Dayana gaibor Mari finites at freddy high school Carita kawaii Swagger ninja Kawaii arigato Doblemente vaya Y lim Así como un enorme saludo Al primer comentario Del video anterior El cual fue para Evelyn america Y recuerda Si quieres recibir saluditos Por parte de Kofi Es muy sencillo Solo tienes que comentar En este video Y el día de mañana Posiblemente Kofi te salude Y bueno Kofis Que más puedo decir Que si el video te gustó Por favor apóyame muchísimo Con un like Si eres nuevo Te invito a suscribirte Porque hay Marjandere Simulator Creepypastas Doki Doki Y juegos que sé Que te van a encantar Que más puedo decir Soy God of Kofi Y nos sintonizamos Luego ¡Suscríbete al canal!